Y termina el año pasado una película que se llama Pequeña Habana, que es la historia de doce enanos que viven en La Habana, en ciudad y provincia de La Habana. Es una Cuba en miniatura, se hizo muchas críticas en Cuba, críticas me refiero en periódicos, en la televisión. Había un enano arriba de una moto, que yo creía que la moto venía andando sola, yo pensé que había tomado ronde más, y no, venía un enano arriba de la moto, porque no lo veía el enano, y bueno, ahí hasta que lo encontré, hasta que lo busqué, y dije, bueno, esto no es para hacer una cosa así, un cortometraje, sino es para ahondar un poco más en esta historia. Y en el cine Chaplin, donde hay seis mil personas, y estuvo llena, y estuvieron todos los enanos allí, estuvo el Ministro de Cultura, etc. toda la cultura de Cuba, todos los amigos, todos los familiares, y toda la escuela de cine, y todos los espectadores que quisieron ir, y bueno, se hizo y se pasó, estuvo, obviamente participó en el festival, como participó, no, 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 es una película absolutamente humana, donde hay humor, donde hay tristeza, donde hay alegría, donde hay llantos, donde es la vida, es la vida de estos, de estas personas. ¡Gracias! 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 Pienso que volver a Salta, para mí es un hecho muy fuerte, por varias razones, es volver a reencontrarme con mis afectos más viscerales, la familia, los amigos, y este espacio que es alta, ¿no? que es mi ciudad, y mi provincia, y que la anduve, la viví. Esta es una provincia privilegiada, donde tenemos todas las posibilidades para ser, y fundamentalmente, humanas, y segundo, geográficas, y después, tercero, hasta estratégicamente, movernos con Bolivia, con Chile, con Paraguay, tenemos, limitamos, y tenemos, está todo dado. Decía el maestro Coppola, el arte nunca duerme, y Birri decía, pero sueño con los ojos abiertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!